El máximo bienestar físico, mental y social de los trabajadores está presente en el siguiente consejo con la doctora Marcela Mora Fallas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más de Enfermería en Salud Ocupacional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las pausas activas? Sí, una cápsula pasada. ¿Qué era eso? A ver, ¿qué era? ¿Qué era? Ajá, muy bien. Las pasos activas son esos descansos en la jornada laboral, descansos de 5 a 10 minutos cada hora u hora y media y por eso nos vinimos aquí en el jardín del colegio a hacer una actividad que les pueda ayudar como pausa activa. Entonces, ¿qué ocupan? Ocupan una bolita, ¿verdad? O si no tienen una bolita, vamos a hacer una. Entonces, esta se la regaló, allá va, muy bien. Entonces, ocupamos dos hojas recicladas, es decir, que ya fueron usadas y que no, no las van a ocupar más. Vamos a hacer una bolita y con esta la cubrimos para que sea más firme. Y listo, ya tienen una bolita para poder hacer esta actividad en la oficina o en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer movimientos con la bolita que nos pone a calentar nuestro cuerpo y así hacer esa pausa en medio de todo el día sentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a tirar algo muy fácil. Tiramos la bola y la agarramos. Tiramos y la agarramos. Y eso está fácil, ¿verdad? Muy bien. Para hacer esto, podemos colocar nuestras piernas a la altura de nuestras caderas, ¿verdad? Para que tengamos muy buen soporte a la hora de hacer los movimientos. ¿Ok? Ahora se complica un poco más. Vamos a tirar la bola, aplaudo y agarro. Tiro, aplaudo y agarro. Tengo que aplaudir antes de tomar la bola. Tiro, aplaudo y agarro. Tiro, aplaudo y agarro. Podemos movernos para darle más actividad. Muy bien. Ahora vamos a hacer dos aplausos. Tiro, dos aplausos y agarro. Tiro, dos aplausos y agarro. Tiro, dos aplausos y agarro. Excelente. Ahora vamos a hacer tres. Vamos. Tres aplausos si se puede. Es muy fácil. Perfecto. Ahora vamos a complicarlo un poquitito más. Vamos a tirar la bola, tocar la cabeza y agarro la bolita. Tiro, toco cabeza y agarro. Tiro, toco cabeza y agarro. Tiro, toco cabeza. Muy bien. Ahora vamos a tocar los hombros. Tiro, hombros y agarro. Tiro, hombros y agarro. Tiro, hombros y agarro. Ahora la cadera. Tiro, toco y agarro. Tiro, toco y agarro. Tiro, toco y agarro. Muy bien. Ahora vamos a hacer una secuencia. Y esa secuencia es que toco hombros, cabeza y agarro la bolita. Entonces, tiro, hombros, cabeza y agarro. Ya se complica un poco más. Tiro, cabeza y agarro. Tiro, hombros, cabeza y agarro. Tiro, hombros, cabeza y agarro. Muy bien, puede que se nos caiga la bolita, pero no importa, hay que practicar, muy bien, ahora el reto es mayor, vamos a tocar cadera, hombros y agarro, cadera, hombros y agarro, hay que hacerlo más rápido, muy bien, muy bien, excelente. Perfecto, y con estos movimientos podemos hacer un descanso en medio de la jornada durante 5 o 10 minutos y listo, así cuidamos nuestra salud. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula y los veo próximamente.